Analicemos el lenguaje corporal. Expresiones y microexpresiones de Kate Middleton, después de haber estado varios días sin saber nada de ella, reaparece con este video donde dice que tiene cáncer. Sin embargo, durante todos esos momentos donde no se sabía nada de ella, hubo demasiadas especulaciones e incluso se decía que había fotos editadas. Por lo tanto, comenzaron a dudar de la veracidad de este video y comenzaron a mencionar que había sido creado con inteligencia artificial. ¿Será que realmente se trata de un video falso y creado con inteligencia artificial? ¿O si es verídico? Y si es verídico, ¿hay coherencia o incoherencia entre lo que dice verbal y corporalmente? ¿O incluso será que su propio cuerpo delata algo más que ella no está diciendo, pero que sabemos que hay más información por sus propios gestos y movimientos? Vamos a descubrirlo. Bienvenidos a Pamón C11. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También les recuerdo que ya pueden tomar el taller de lenguaje no verbal básico completamente en línea y a su tiempo y les dejo el link en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos con el análisis. Y lo primero de lo que me gustaría hablar es dar un pequeño contexto sobre qué es lo que está pasando. Kate Middleton tuvo una cirugía en diciembre y desde ese momento no se le volvió a ver, por lo tanto comenzaron a ver especulaciones y rumores sobre lo que había pasado, su paradero o incluso se comenzó a decir que el príncipe William le había sido infiel y que entonces ella se había enterado y se había ido. Bueno, hubo muchos rumores. Y ustedes saben que a la monarquía lo que menos le gusta son los rumores. Por lo tanto, después sale esta foto. Sin embargo, fue el primer error ya que todos comenzaron a analizarla y dijeron que había incoherencias y que entonces no se trataba de una foto verídica, que era falsa. Por lo tanto, comienzan a subir las especulaciones y los rumores y de ahí también que no se esté confiando con el video y diciendo que se trata de un video creado con inteligencia artificial. Lo que nosotros haremos en este video será analizar la coherencia o incoherencia entre lo que dice verbal y corporalmente y ver si se trata también de algo que podría ser relacionado a una inteligencia artificial o si realmente sí hay coherencia en que lo haya hecho Kate Middleton. Ahora sí, vamos a comenzar con este video. Comencemos con la postura. Lo primero que podemos notar es que tiene una postura cerrada. Además de eso, noten sus manos. Vean cómo está entrelazada y sobre sus piernas. Básicamente, esto nos está indicando que ella tiene un deseo de protegerse, se siente vulnerable, por lo tanto, está buscando ella misma confortarse y darse ese momento de confianza, de seguridad y de protección. Además de eso, vamos a notar apaciguadores. Estas pequeñas caricias que hace con sus dedos básicamente es tener contacto piel con piel y lo que está haciendo es buscar generar calma, tranquilidad y poder bajar ese pico de ansiedad o estrés que estás sintiendo. Incluso vamos a poder notar que sí se trata de esta ansiedad ya que antes de comenzar a hablar vamos a ver cómo parpadea tres veces, aumenta su parpadeo, indicándonos ese pico de ansiedad que lo vamos a confirmar también con el código de comportamiento 40 que es cómo inhala, buscando renovar el aire de sus pulmones. El primer cuadro que tenemos siempre nos va a mostrar algo muy importante ya que si es antes de comenzar a grabar, cuando suben algo donde se está arreglando la cámara o así vamos a notar justamente el cómo se siente antes de grabar. Pero también el primer momento siempre es el más racional, donde estás buscando proyectar algo. Y el último cuadro es el que nos muestra como cuando ya terminaste de grabar, te relajas. En este caso el primer cuadro que vemos, vemos que incluso todavía no ha hablado, hay ansiedad e incluso tensión. Fíjense en la tensión que hay en su cuello, todavía no está hablando y ya está generando esa tensión. Además de eso vemos cómo está buscando sonreír, por lo tanto ella racionalmente está buscando sonreír para generar empatía. Lo vamos a ver o confirmar ya que ella menciona gracias y es la forma en que abre. El estar diciendo gracias es otra forma de empatizar y de poder conectar con la audiencia. Y es interesante porque podemos notar cómo Kate se está esmerando por generar sonrisas, por verse calmada, tranquila, por verse bien. Sin embargo, una cosa es lo que uno quiere proyectar y otra cosa es lo que está sintiendo. Estas sonrisas están buscando enmascarar una emoción o donde realmente está buscando proyectar algo, pero no la está sintiendo. Por lo tanto, lo que vamos a notar aquí es una fuga emocional. Vean esta expresión. Por más que ella esté buscando sonreír, ya que lo que está buscando es activar las neuronas espejo, o recordemos que las neuronas espejo es lo que hace que otros imiten tu comportamiento. Por ejemplo, si ves a alguien sonreír, te dan ganas de sonreír, y eso genera una conexión y empatía con el público o con quien la está viendo. Entonces ella sabe que sonreír es esta arma poderosa para poder generar una conexión y esta empatía, pero además pues verse bien. Pero podemos ver una fuga emocional donde realmente se escapa la emoción que se está sintiendo y que se está buscando eclipsar con una sonrisa. En este caso es frustración. Lo que podemos ver se conoce como AD29 y es la forma en que está empujando su mandíbula hacia adelante. Lo que podemos ver es como incluso sus dientes inferiores sobresalen. Por lo tanto, esto nos indica que hay frustración, pero también hay tensión. Además de eso, vamos a ver un aumento en parpadeo. También hay ansiedad. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que ella está buscando proyectarse calmada, tranquila, bien, pero vemos que hay tensión, frustración y ansiedad. Incluso vamos a notar que se encuentra leyendo. Vamos a ver ese aumento en parpadeo y esa conexión, lo que nos indica que seguramente había un teleprompter y que tenía ahí lo que tenía que estar diciendo. Algo que vamos a notar también es justamente cómo está conectando con su lado genuino y emocional. A pesar de estar leyendo en este momento de fuga emocional donde se ve esta frustración, vemos cómo sí se escapa esa emoción que está conectando realmente. Entonces, esto es interesante porque comenzamos a quitar esta duda de que se trate de la inteligencia artificial porque estamos viendo fugas emocionales. Luego, cuando menciona cirugía, vamos a notar un estímulo reflejo. Recordemos que un estímulo reflejo es cuando mencionamos algo en específico, sea una situación, un nombre, una persona, que va a generar una emoción y la vemos reflejada en nuestro cuerpo, ya que básicamente nuestro cuerpo funciona como un espejo que va a reflejar lo que sentimos de manera interna. En este caso, al mencionar cirugía, vamos a notar cómo genera una tensión en sus labios, los aprieta. Esto nos está indicando retención, está reteniendo información o emociones. Además de eso, vamos a notar cómo tiene que inhalar y renovar el aire de sus pulmones, indicándonos también que está buscando aliviar estrés o ansiedad. El hablar de la cirugía le está haciendo recordar y pensar otra vez o pasar por ese momento. Por lo tanto, tiene que buscar calmarse porque hay emociones que se están reprimiendo al hablar de la cirugía. Y es en este momento donde podemos confirmar que se trata realmente de algo que está leyendo y lo sabemos por sus ojos. Fíjense cómo se están tensionando incluso los párpados y esto lo está haciendo justamente para poder leer bien y poder enfocar. Entonces estamos viendo que hay un teleprompter o algo que le pusieron donde tiene que estar leyendo. Lo interesante es que cuando alguien está leyendo, aún así se van a activar los estímulos reflejo, donde vamos a ver esa fuga emocional. Ya les dije, ese estímulo reflejo es poder ver una emoción que va a generar cierta palabra o cierta situación, como en este caso cirugía. Cuando menciona cirugía, no solamente podemos ver que genera esta ansiedad, sino que también vemos cómo estira sus comisuras como de manera horizontal, como si formaran una línea horizontal. Esto se conoce como una unidad de acción 20 y nos está indicando que se siente afectada. ¿Cuándo se está recuperando de la cirugía? Y luego es interesante porque menciona estos meses han sido difíciles y cuando dice eso vemos cómo eleva su mentón. Esto se conoce como un movimiento 53 y nos está indicando seguridad. Por lo tanto, ella misma está buscando afrontar esta situación con mayor seguridad. Y llegamos a una parte que me parece clave en este análisis y es que ella menciona que han sido unos meses difíciles o duros. Cuando dice eso, vamos a notar una microexpresión. Va a ser muy leve, pero la podemos notar. Incluso es más fácil verla cuadro por cuadro o por cámara lenta. Pero vamos a notar cómo sus comisuras bajan, cómo sus comisuras se van hacia abajo, igual que sus cejas e incluso la parte de sus párpados. Esto nos está indicando tristeza y pesar. Pero al ser muy leve, justamente es lo que hace que las personas comiencen a dudar. ¿Pero qué es realmente lo que yo puedo observar de esto? Que Kate tiene algún tipo de procedimiento estético. Incluso podría decir que se trata de Botox. Recordemos que la toxina botulínica se genera, bueno, la ponen para poder inhibir el movimiento de ciertos músculos. Por lo tanto, evita las líneas de expresión. En este caso, lo que está haciendo es que Kate se vea más fría, más robótica. Y por lo tanto, nosotros, aunque no sepamos del lenguaje corporal, inconscientemente sentimos que algo no cuadra. Porque estamos acostumbrados a ver las expresiones en el rostro de alguien. Y cuando dice o muestra que se siente triste, esperamos que se note más. Entonces, si no lo vemos a simple vista, inconscientemente sentimos que algo no cuadra y que no está bien o que es falso. Por eso puede sentirse que es robótico o incluso con esta duda de que se generó con inteligencia artificial. Porque se ve muy fría, se ve muy robótica. Pero es realmente porque se están inhibiendo sus músculos, porque tiene un proceso estético. E incluso lo podríamos comprobar por su ceja. Vean cómo su ceja está de esta forma. Y eso va a ser en todo el video, indicándonos que es parte de ella, que sería básicamente una línea base. Recordemos que la línea base es lo que tenemos que tomar en cuenta de algo que siempre está así. Procesos fisiológicos, situaciones fisiológicas o algo que siempre pasa. Entonces, si su ceja siempre está así, no es algo que se puede analizar, porque si no sería otorgarle un significado erróneo a eso. Así que el que esté así puede indicar incluso también parte del proceso estético que haya quedado así ligeramente paralizada. Entonces, podemos notar que ella se encuentra de alguna forma más fría por sus propios procesos estéticos. Y no es que sea fría, sino que realmente sus músculos no tienen el mismo movimiento. Y por lo tanto, para nosotros nos puede parecer raro y nos puede parecer robótico. Pero más que realmente sea inteligencia artificial, robótico o falso, simplemente hay un proceso estético de por medio. Y recordemos que esto es súper importante siempre en cualquier análisis. Lo debes tomar en cuenta y se conoce como el método SAP, situación, ambiente, postura y proximidad. La situación y el ambiente son los que tenemos que tomar en cuenta. Además, algo que también tenemos que tomar en cuenta es que cuando estás pasando por un proceso como el de ella, lo que menos quieres es ponerte a dar un discurso. Por eso podemos ver, o bueno, una declaración. Entonces, podemos notar que la frustración del inicio podía ser asociada también a eso, al tener que estar hablando de eso o enfrentarse a esa situación. Entonces, hasta ahorita lo que puedo notar es que hay procesos estéticos que están inhibiendo su gesticulación y que la puede hacer ver más robótica, pero realmente se trata de un proceso estético. Y dos, que sí hay cierta frustración, ansiedad, pero sí estamos viendo tristeza y pesar, aunque sea muy leve. Incluso cuando dice family, cuando habla de su familia, vamos a notar que ahí hay un vínculo emocional, que sin duda es algo que le mueve y que para ella es muy importante la familia. Lo podemos notar por su boca. Fíjense cómo ahora sí se está estirando completamente las comisuras hacia las orejas. Esta unidad de acción 20 que nos indica un vínculo emocional, pero también el sentirse afectada. Sin duda, es algo que le preocupa y le afecta a su familia. Incluso vamos a notar cómo tiene que jalar aire, cómo ella está buscando tranquilizarse. Ni siquiera se va a permitir esa idea y por eso se tranquiliza. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family. Habla de su equipo médico y podemos notar una barrera. Esto se conoce como AD45 y nos indica un deseo de aislarse, de no enfrentar eso, de no ver eso, de no querer estar ahí o no querer hablar de eso. Incluso vamos a notar otra vez estos apaciguadores. Está buscando calmarse. But I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. Menciona que le habían dicho que su situación era no cancerígena y después le dijeron que sí. Lo que podemos notar es esta expresión cuando lo menciona. Fíjense en sus cejas, cómo las eleva. Por lo tanto, esto nos está indicando sorpresa. Pero fíjense cómo no se está generando ninguna línea de expresión. Esto nos está confirmando que sí hay un proceso estético. Además, vamos a notar cómo está entrecerrando ligeramente los ojos, indicándonos incredulidad. Por lo tanto, sorpresa más incredulidad, básicamente se podrá resumir en la frase no puedo creer que esté viviendo esto. Fíjense que mi condición era no cancerosa. Cuando comienza a hablar de la cirugía, podemos notar cómo hay ansiedad y tensión nuevamente, pero incluso hay tristeza. Y aunque nosotros estamos acostumbrados a identificar la tristeza con la unidad de acción 1, que es el pequeño bulto que se empieza a generar en el entrecejo y que vemos cómo las cejas se juntan generando como una casita, esto no lo estamos viendo aquí, pero es justamente por el botox nuevamente, la parte estética. Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar? Que las cejas se juntan ligeramente. Ese movimiento que hace de juntar es justamente tristeza y pesar. Por lo tanto, hablar de la cirugía se genera ansiedad, tensión, tristeza y pesar. Cuando dice que se encontró cáncer, podemos notar esta expresión. Fíjense cómo, a pesar de tener procesos estéticos, podemos ver claramente que se trata de una expresión de tristeza. Vean cómo los músculos se relajan y caen. Vean, si dibujáramos aquí una línea otra vez, veríamos una U invertida, este signo de tristeza porque las comisuras bajan. Fíjense también cómo comienza incluso a marcarse más la parte del surco nasogeniano, porque estamos viendo cómo se relajan los músculos de esta tristeza y pesar. Incluso vean cómo se están apretando ligeramente los labios y se genera la tensión en el cuello, indicándonos retención de emociones. Básicamente es como morderse la lengua. Está como haciendo esta presión para poder contener las emociones. La cirugía fue sucesiva, pero los testes después de la operación, la cáncer había sido presentada. Menciona que está en quimioterapia y fíjense nuevamente en sus labios, cómo los está apretando, cómo nuevamente van hacia abajo. Hay tristeza. Fíjense además cómo está otra vez con los apaciguadores, indicando que ella está buscando calmarse y tranquilizarse. Básicamente es ella misma como reconfortarse y decir que todo va a estar bien. Mi equipo médico, por lo tanto, advierte que debería undergoa un curso de quimioterapia preventiva. Y noten cómo después de eso tiene que romper el contacto visual y voltea hacia abajo. Básicamente se está tomando un momento para volver a retomar su compostura, para calmarse, pero incluso el estar viendo hacia abajo nos indica que está conectando con sentimientos. Por lo tanto, en ese momento están pasando sentimientos que ella está buscando calmar y tranquilizar. Incluso vamos a notar nuevamente el código de comportamiento 40, el tener que tomar aire para renovar el aire de sus pulmones y buscar tranquilizarse y retomar la compostura. Dice que la noticia llegó como un shock y aquí vamos a ver otra fuga emocional muy interesante y es enojo, frustración, molestia. Fíjense cómo está generando presión en su mandíbula, se ve cómo está apretando su mandíbula. Vean sus cejas también. Esto nos está indicando que está enojada con la situación o que está enojada con la enfermedad, algo que también es coherente. Algo que pasa cuando justamente estás en una situación así y te enojas, te molesta, te frustra. Entonces aquí también vemos coherencia. Y a pesar de que ha estado leyendo hasta este momento, la hemos visto muy genuina, a pesar de que podamos ver muy limitados sus movimientos por la parte o los procedimientos estéticos, vamos a ver que ha habido coherencia en todo lo que he estado diciendo. Vemos fugas emocionales, vemos esta parte. Pero en este momento vemos cómo comienza incluso a inclinar su cabeza hacia su lado derecho, lo que nos está indicando que ella va a comenzar a conectar desde el lado racional y va a comenzar a simplemente leer. Es básicamente como si ella se hubiera cansado y simplemente quisiera hablar para apurarse a terminar eso. Pero eso no le duró mucho, ya que en cuanto empieza a hablar de sus hijos, vamos a notar cómo nuevamente inclina su cabeza hacia la izquierda, hacia el lado emocional, genuino. Por lo tanto, estamos viendo cómo pasa de este lado más racional en cuanto habla de sus hijos pasar a este lado otra vez emocional y genuino. Además, vamos a notar pesar. Sin duda, sí es algo que le genera tristeza y pesar al hablar de sus hijos y esta situación. Cuando dice que quiere decirles y confirmarles que está bien, podemos notar esta expresión. Fíjense cómo nuevamente hay tristeza y está reprimiendo esas emociones. Entonces, estamos viendo cómo sí hay pesar, tristeza al decirles o quererles asegurar que ella va a estar bien y podemos ver otra vez cómo está reteniendo esas emociones. Pero fíjense cómo esta sonrisa dilata completamente todo cuando ella dice que les quiere decir que está bien y genera esta sonrisa. Vemos cómo es completamente falsa, cómo ella lo que está buscando es simplemente proyectarla. Vean cómo no hay coherencia entre la parte de arriba si tapamos esto y su sonrisa. O sea, realmente vemos que no hay esa coherencia. Se ve muy falsa. ¿Por qué? Porque justamente no lo está sintiendo. No está sintiendo una felicidad en este momento para poder sonreír así. Simplemente está buscando proyectarla. Y vamos a notar cómo nuevamente lleva su cabeza hacia su lado racional, comienza a leer, pero sí es muy interesante porque ahí menciona a William, al príncipe William, y cuando habla de él no conecta otra vez con su lado emocional como pasó con sus hijos. Se quedó en el lado racional. A diferencia de cuando habla del público, cuando menciona ustedes, en este momento vamos a notar cómo otra vez regresa su cabeza y le inclina ligeramente hacia la izquierda, hacia el lado emocional y espontáneo. Lo interesante aquí es justamente ese estímulo reflejo, dependiendo de quién habla, de qué lado conecta. Cuando comienza simplemente a hablar de algo que está leyendo, hacia su lado racional, a su lado donde simplemente está leyendo, pero en cuanto habla de sus hijos, o cuando habla del público, ahí sí genera esa conexión emocional. Lo interesante es porque cuando habla de su esposo no conecta desde el lado emocional, lo hace desde el lado racional. Al final podemos notar cómo le comienza a costar trabajo hablar, justamente como si estuviera a punto de romperse, y de hecho por eso vamos a notar que ya falta súper poquito para que se acabe el video, porque le está costando. Además, incluso vamos a notar cómo se dilatan sus fosas masales, lo que nos está indicando que está preparando su cuerpo para algo, por ejemplo, para irse, o cuando tienes ganas de llorar, y entonces también se dilatan las fosas porque tu cuerpo se está preparando para poder sacar una emoción. Vemos cómo genera una barrera. Nuevamente, AD45 buscando aislarse, buscando calmarse, buscando irse a su mundo interno, genera estos apaciguadores. Entonces la vemos afectada al final y cómo está buscando mantener la compostura para terminar ese video. Pero por ahora, tengo que concentrar en hacer una recuperación completa. Por último, se dirige a las personas que están pasando por lo mismo que ella y les dice que no pierdan la fe. Cuando menciona eso, podemos notar esta expresión. Fíjense cómo sus comisuras nuevamente van hacia abajo, indicándonos tristeza. Fíjense incluso las cejas otra vez cómo están. Entonces vemos tristeza y pesar. Y eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerda dejarme en tus comentarios qué otro video te gustaría que analizara. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo video. Bye.